Es una locura de decir que no te quiero... Chicos, y acaba de terminar su magnífica presentación aquí en escenario de Latin Fest, aquí en el Waskon Center de la Universidad de Miami, Tania Pantoja, la diva, una de las grandes divas de Cuba. Muchas gracias, mi reina. Bueno, todos los colegas son buenísimos, estoy muy contenta de estar aquí en este Latin Fest. Felicísima de estar compartiendo escenario, porque muchas veces por todos los compromisos que tenemos, nacionales e internacionales, pues casi no nos vemos, pero sí estoy muy feliz de estar compartiendo con ellos en este festival que deberían hacerse en el mundo entero, ¿verdad?, para unir la música y que se sepa siempre que la salsa vive, que la salsa no muere. Es que te vimos cantando en el escenario el tema de Sueños de Cristal, que eso fue casi como un himno en Cuba. ¿Cómo te sentiste en el escenario? ¿Sentiste la misma apreciación en el público de aquí, que es el público cubano? Sí, sí, como no, definitivamente, como dice el título de mi disco, que fue la primera canción que interpreté aquí. No, no pudimos hacer más por el tiempo, porque somos muchos, muchas personas, muchos cantantes, pero sí, me sentí definitivamente muy bien, porque la gente todavía aún lo recuerda, lo corea, lo canta, una satisfacción muy especial para mí. Bueno, recién terminó mi disco, que se llama Definitivamente, valga la redundancia, me lo produjo el maestro Manuel de Oximonet, y estamos ahora en la búsqueda de presentaciones, en la búsqueda de cosas, y nada, mañana estamos saliendo a Nueva York, a dar un concierto por allá, por Nueva York, y nada, estamos así, trabajando, trabajando mucho. Salsa, el reggaetón, el trap, el género urbano, si tuvieras que elegir entre uno y quedarte definitivamente, vaya la pregunta, ¿con cuál sería? Me quedaría con la salsa, definitivamente, otra vez, se emplea mucho esa palabra, porque es así, definitivamente, me quedaría con la salsa siempre, pero siempre también fusionando, ¿por qué no? Porque ya el reggaetón no es un reggaetón, ya el reggaetón forma parte de ser un género más, entre la música, así que me quedaría también con el reggaetón, ¿por qué no? Sí, de fusionando, claro, cosas que siempre me gusten, ¿no? Canciones cover, como hago con los Jorge Junior, los cuatro, canciones bonitas, canciones de antes, que la gente pueda volver a revivir esos momentos, recordar, soñar, esas canciones sí me gustan. ¿Existe un decremento en estos tiempos de mujeres cubanas que salen a cantar, que tienen buena improvisación en el escenario? ¿Qué consideras? ¿Qué ha pasado con el papel de la mujer como tal en Cuba, que ya no se ven tantas mujeres como en la época suya, que surgían bastantes y de muy buen talento, y ahora como que se ve cierto, o a lo mejor es impresión mía, cierto decremento? Chica, no sé por qué, porque las escuelas de arte tratan de formar muchas cantantes, en mi caso no fue así, yo soy una cantante empírica totalmente, graduada de magisterio, nada que ver con el canto, pero sí, a mí siempre me nació, yo pienso que el cantante, el cantante debe ser, no sé, quizás estudiado, no lo critico para nada, absolutamente, y ojalá yo pudiera haber estudiado esa carrera y ser cantante de profesión de verdad, graduada, en mi caso no fue así, desafortunadamente, pero afortunadamente soy una cantante de corazón, y pienso que el cantante debe ser de corazón, el cantante debe expresar, debe decir y llegarle a la gente al corazón, eso es un cantante, transmitir e interpretar las canciones como la gente la quiera digerir, no? La familia cubana, esto tiene que apoyar porque somos la familia cubana. Ser sin ti, yo quiero que conozcas más de mí.